En la Iglesia, el que la dirige, el que la sostiene, el que la mantiene, el que marca la dirección, con el que tenemos que encontrarnos permanentemente, al que tenemos que hacer caso siempre, del que tenemos que tomar nosotros la luz, del que tenemos que recoger la sal, es Cristo el Señor. Y sabéis cuando viene la calma a la Iglesia, a la barca, sabéis cuando viene, cuando todos los discípulos de Jesús se ponen de acuerdo y le dicen todos a una, maestro, no te importa que perezcamos, cuando todos dicen eso, todos aquí, esta mañana, está latiendo nuestro corazón al unísono con el corazón de Jesucristo, esta mañana la experiencia eclesial que estamos viviendo aquí, todos nosotros es tan grande, es tan fuerte, es tan importante, es tan excepcional, Cristo al lado nuestro, Cristo con nosotros, Cristo en la barca, Cristo al frente, Cristo al frente, maestro, no te importa que perezcamos, y Él se levantó, y crepó, al viento, y dijo al mar, calla, cálmate. Y el Señor, el Señor, se dirigió a los discípulos para decirles, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis miedo? No podemos dudar, no podemos dudar, no podemos dudar todos nosotros, que los miedos llegan a nuestra vida, los miedos están en nosotros, los tenemos entre nosotros, los miedos, aparecen muchas circunstancias los miedos, y precisamente el miedo es lo que hace que yo al otro le retire de mi lado, y quiera yo manejar mi vida por mi cuenta, y yo no haga caso a nuestro Señor. Cuando está el Señor en medio, el miedo desaparece, el miedo desaparece. Permitidme solamente un momento, Leeros el acta de San Justino y sus compañeros cuando les iban a matar, por ser testigos del Señor. Aquellos santos varones, una vez apresados, fueron conducidos al prefecto de Roma, que se llamaba Rústico. Cuando estuvieron ante el tribunal, el prefecto Rústico dijo a Justino, antes que nada, profesa tu fe en los dioses y obedece a los emperadores. Deja de tenerse como sal a Cristo. Deja de tener como luz a Jesucristo. Deja de tener, de tenerle. Deja de sentirte en la barca de la iglesia. Vive por tu cuenta. Vive a expensas de lo que diga el emperador. No es motivo de acusación ni de detención el hecho, pide San Justino, de obedecer a los mandamientos de nuestro Salvador Jesucristo. Rústico dijo, ¿Cuáles son las enseñanzas que profesas? Respondió Justino, Yo me he esforzado en conocer toda clase de enseñanzas, pero he abrazado las verdaderas enseñanzas de Cristo, aunque no sean aprobadas por los que viven en el error. El prefecto Rústico dijo, ¿Y tú las apruebas, miserable? Respondió Justino, Así es, ya que las sigo según sus rectos principios. Dijo el prefecto, ¿Y cuáles son esos principios? Justino respondió, Que damos culto al Dios de los cristianos, que le tenemos como luz, que le tenemos como guía, que le tenemos como sal, al que consideramos como el único creador desde el principio y artífice de toda la creación, de todo lo visible e invisible, y al Señor Jesucristo, de quien anunciaron los profetas que vendría como mensajero de salvación al género humano y maestro de insignes distintos. Y yo, que no soy más que un mero hombre, sé que mis palabras están muy por debajo de su divinidad infinita, pero admito el valor de las profecías que testiguan que éste, al que acabo de referirme, es el Hijo de Dios, la verdad, el camino, la vida. Porque sé que los profetas hablaban por inspiración divina. Rústico dijo, ¿Luego eres cristiano? Y Justino respondió, Así es, soy cristiano. El prefecto dijo, Escucha, tú que eres temido por sabio y crees estar en posesión de la verdad, si eres flagelado y decapitado, ¿estás persuadido de que subirás al cielo? Justino respondió, Espero vivir en la casa del Señor si sufro tales cosas, pues sé que a todos los que hayan vivido rectamente les está reservado el don de Dios para el fin del mundo. Si no hacéis lo que os manda el emperador, seréis atormentados sin piedad. Justino respondió, Nuestro deseo es llegar a la salvación a través de los tormentos sufridos por causa de Jesucristo, ya que ello será para nosotros motivo de salvación, de confianza y testimonio para todos los hombres de todos los tiempos. ¡Qué maravilla, queridos hermanos! ¡Qué maravilla, queridos jóvenes! Los jóvenes tienen que ser protagonistas de esta nueva época misionera, nos decía antes. Cristo se llama a dedicar la vida para testimoniar su amor y lo quiere hacer en la Iglesia de Jesucristo, a la que amamos, a la que queremos, en la que todos nos podemos de acuerdo para decirle, Maestro, Maestro, todos nosotros le consideramos al Señor el único Maestro firmes en la fe, arraigados en Cristo y arraigados en Cristo nosotros caminamos por este mundo, miembros vivos en la Iglesia que tiene la misión de anunciar a Jesucristo y que tenemos la tarea de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Sí, en la historia de la Iglesia los santos mártires han sacado de la cruz gloriosa la fuerza para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí mismos. En la fe han encontrado la fuerza para vencer las propias debilidades y superar toda adversidad. De hecho, como dice el apóstol Juan, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria que nace de la fe es la del amor. Cuando los cristianos han sido y son un testimonio vivo de la fuerza de la fe que se expresa en la caridad, los cristianos han sido artífices de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo según Dios, se han comprometido a través de la historia en diferentes ámbitos de la vida social con competencia y profesionalidad contribuyendo eficazmente al bien de todos los hombres. ¿Qué fuerza tiene para nosotros esta palabra? La caridad es verdaderamente el corazón de la Iglesia. El amor es el corazón de la Iglesia. Y permitidme recordaros algo que yo siempre lo vivo de una forma especial y es lo que intuyó Santa Teresa de Vizier cuando un día dijo ella comprendí que la Iglesia tenía un corazón como a Yusula y ese corazón como a Yusula ardía de amor. Entendí que sólo el amor movía a los miembros de la Iglesia. Entendí que el amor comprendía todas las vocaciones, que el amor era todo, todo el amor del Señor. Testigos de Cristo en medio del mundo. Es verdad queridos jóvenes que esa manera de ser testigos tendremos que buscarla cada uno de nosotros de formas distintas. Unos nos llamará o os llamará a vivir en medio del mundo como laicos creando una familia cristiana. A otros os llamará a entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo totalmente y el ministerio sacerdotal en la vida religiosa en la vida consagrada en general os llamará de formas diversas. Pero lo que sí es cierto es que el Señor nos llama a algo impresionante. En esto conocerán todos que sois distintos míos si os tenéis amor los unos a los otros en esto y solamente en esto. Queridos jóvenes yo no quiero alargarme más en esta reflexión y en esta catequesis de ser testigos en medio del mundo. Pero sí me gustaría deciros algo que he reflexionado últimamente y que me parece que tiene una importancia especial para todos nosotros. Estamos llamados para ser testigos del Señor a ser santos y apóstoles todos santos y apóstoles. Sí hay que decir con toda claridad que ninguna vocación ningún estado de vida puede relajar el ideal evangélico de las bienaventuranzas. Este ideal es para todos. es verdad que las diversas vocaciones lo matizan en el camino que realizamos hacia la santidad pero en todas las vocaciones ese ideal de las bienaventuranzas se dispone a realizarlo con la peculiaridad que cada uno de nosotros en nuestra vocación tenemos. ¿Dónde está esta peculiaridad? En vivir esta santidad en medio del mundo y el sentido de que hay que insertarse en el mundo con todas las consecuencias en medio del mundo siendo testigos de nuestro Señor Jesucristo siendo sal y siendo luz en medio de los hombres sí teniendo esa capacidad la que tuvo el Señor para estar en medio del mundo lavando los pies como lo hizo a los distintos y lo que yo hago hacerlo vosotros con los demás nos dijo el Señor vamos a vivirlo así ser fervente evangélico se trata de impregnar el evangelio en el mundo obrando siempre desde la misma realidad que nuestro Señor Jesucristo lo hizo con las mismas convicciones con el mismo latino del corazón testigos de Cristo siendo miembros de la iglesia de tal manera que amemos la iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo a la cual nosotros hemos sido llamados a pertenecer la pertenencia eclesial no ha sido una conquista nuestra ha sido un regalo del Señor el Señor nos ha llamado a pertenecer a su pueblo a pertenecer a su iglesia no rememos cada uno de nosotros por nuestra manera y nuestro estilo no rompemos la unidad de la iglesia rompemos la misión de la iglesia rompemos lo que tiene que ser la iglesia la comunión en la iglesia la rompemos cuando cada uno de nosotros hacemos lo que nos parece no incluso con apariencias de santidad mentira la unidad de la iglesia la mantenemos unidos al sucesor de Pedro y unidos a todos los sucesores de los apóstoles que tienen la misión de mantener la unidad de esta iglesia que tiene que hacer en este mundo seguir dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo queridos jóvenes la misión fundamental es transfigurar el mundo necesitamos decía yo hace muy pocos días en una de mis catequesis que escribo en parábola necesitamos iconos del Evangelio y ese icono puede ser tú cada uno de nosotros puede ser ese icono del Evangelio hoy utilizamos en infinidad de ocasiones la palabra icono esta palabra que viene de una tradición oriental sobre todo de la bizantina el icono lo considera esta tradición un elemento esencial de la liturgia y de la piedad el icono es el Evangelio pintado es la palabra de Dios comunicada a través de la representación y del color el icono nos sumerge en el mundo de la santidad de Dios es como una ventana sobre Jerusalén celeste que nos abre a la contemplación y a la oración si estos son los iconos que será ser santo que será ser testigo del Señor me atrevo a deciros que es un icono del Evangelio un santo es decir un hombre o una mujer un joven o una joven que reflejan la gloria del Señor y que van transformándose en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu Santo sed iconos del Evangelio Amén Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!